Con un saldo de 24 puntos logrados tras 8 victorias y 2 derrotas, el equipo Altamira Fútbol Club marcha primero en el Campeonato Nacional Primera C. Nos está yendo muy bien, fruto del trabajo, fruto del sacrificio y de la concentración de todos los muchachos. Esto es de sacrificio, de unión de familia, unión de grupo, de un trabajo llevado de la mano desde la presidencia con nuestro presidente Jorge Hernández, nuestro gerente deportivo, el señor Arley Quintero, nuestro cuerpo técnico y ha sido usted mismo ahorita, pues lo está apreciando que estamos trabajando de 12 del día, 2 de la tarde no importa el sol, no importa el frío y el calor, nos importa sacar este proceso adelante y apenas estamos dando un pie adelante porque falta lo más difícil que es una segunda fase. Una diferencia de más 21, siendo el equipo con más anotaciones hechas con 27 y la valla menos vencida con tan solo 6 son muestras del buen trabajo que se viene haciendo con la nómina de futbolistas que se reforzó con jugadores de renombre en el balompié nacional. Una experiencia muy bonita y ya ha pasado profesionalmente, pero esta oportunidad es muy bella, o sea, de verdad. Lo tomo muy profesional porque sé que el club está para grandes cosas. ¿Hasta el momento ha jugado ya algún partido con el equipo o lo hace? Llevo tres partidos ya, gracias a Dios, un gol y siete distencias. ¿Y cómo se ha sentido también con los compañeros, la adaptación con el juego, el sistema de juego que quiere proponer el TEL? Es muy, 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 muy bueno, de verdad. El TEL ha hecho todo lo posible por ponerlo en su parte y todos estamos mutuamente conectados, como dicen por ahí. Este sábado a partir de las 2 de la tarde en la ciudad de Cúcuta, Altamira Fútbol Club se enfrentará en condición de visitante ante Santander del Norte en juego programado por la fecha 11. Altamira Fútbol Club se enfrentará en condición de visitante ante Santander del Norte TEL TEL